La máquina amarilla hizo respetar su casa y goleó a Independiente Santa Fe 4 por 0 en un juego válido por la fecha 16 de la Liga Betplay. A los 15 minutos el cuadro petrolero abrió el marcador con un gol de Kevin Londoño, quien se volteó en el área y remató de pierna derecha para que el balón se estrellara en el palo izquierdo del arquero José Silva, entrando de rebote. Una alianza petrolera que buscó los caminos, encontró los espacios, donde hoy fuimos mucho más eficaces que los partidos anteriores y que manejó y supo trabajar el partido. Entender que en la medida que el equipo puede hacer goles cambian las condiciones favorables y nos permite a nosotros como entrenadores a trabajar el juego, a darle un manejo a lo largo de los 90 minutos. Cosa que no estaba pasando en los partidos anteriores, siempre recibíamos y bueno. Hoy fue bueno, el equipo creo que hizo un buen juego, se consigue un resultado contundente ante un gran equipo, un equipo que tiene mucho oficio y bueno, creo que eso es lo que más valoro en el día de hoy. En el segundo gol, Brian Gil Hurtado anotó tras una mala salida de Silva, que calculó mal el transcurso de la pelota y terminó bañándolo en el borde del área para dejar solo al delantero. El primero que fue claro en el día de hoy es la definición, fuimos eficaces en la parte ofensiva, chunga para nadie es un secreto que genera mucha confianza y hoy estuvo bien cuando tuvo que intervenir, lo hizo y lo hizo con la madurez necesaria. Y fuimos un equipo que jugó con mucha seriedad y repito, con una eficacia en la parte ofensiva que nos da esta gran victoria. A los 58 minutos llegó la cuarta anotación con Estefano Arango. La cuenta la cerró Harrison Mojica con un remate de pierna izquierda dentro del área que no pudo contener el portero Silva para rematar la goleada. En lo personal, creo que el equipo siempre estuvo compacto, siempre estuvo unido, bloque por bloque siempre estuvo cerca, siempre estuvimos cortos, cada que un jugador de Santa Fe recibió un balón a espalda de nuestros volantes, siempre habían dos contra uno a favor de nosotros. Entonces creo que le cerramos línea por línea, evitamos la media distancia que es un factor muy importante para ellos y fuimos efectivos en las transiciones defensa-ataque. Con este resultado, el equipo orinegro llega a 16 puntos y se ubica en el puesto 15 de la tabla, mientras que Santa Fe perdió la oportunidad de alcanzar la clasificación y se quedó con 28 puntos en la quinta posición. Es de resaltar que con este triunfo y los resultados de la fecha de los rivales directos del descenso, Alianza Petrolera se aleja de esta zona.